que pues se está destacando muchísimo y que de ahora le entregamos una placa, no sé si la placa ya tiene que estar acá arriba la placa, la luminaria por favor de Sebastián Zurita y bueno, el diario recibe esta placa por Ángel Caídos y también plasma las huellas de sus manos en el paseo de las luminarias ya Christian Bach obviamente tiene sus huellas aquí en Plaza de las Estrellas y también Humberto Zurita y bueno, ya está, ya está llegando, ya está aquí y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Sebastián Zurita ¡El aplauso chicas! ¡El aplauso chicas! ¡El aplauso chicas! Sean bienvenido a Plaza de las Estrellas, gracias por aceptar la invitación, de nueva cuenta ya habéis estado con nosotros cuando estuviste en una telenovela y de nueva cuenta, felicidades Muchas gracias, antes que nada a toda la gente que vino, gracias a ti por tenerme aquí como siempre vine la primera vez cuando hice Nombre del Amor, que vine con el elenco, todo ese rollo y bueno, ahorita ya de regreso, bastante padre pues bienvenido y yo quiero, bueno de este lado tú y yo de este lado te vamos a entregar una placa de Ángel Caído que se exhibe precisamente, se exhibe aquí en Cinemex y bueno, vamos a descubrir juntos, antes de plasmar tus huellas, esta placa para Ángel Caído mejor así, una, dos, tres aquí entra, luminaria de oro del pasado de las luminarias a la película Ángel Caído de Arturo Anaya elenco Humberto Zurita, Sebastián Zurita, Emiliano Zurita, José Alonso, Laisha Wilkins por su éxito cinematográfico en cartelera y bueno, pues ahora sí Sebastián vamos a aplazar las luchas de la ciudad de Ángel Caído de Arturo Anaya y bueno, pues ahora sí Sebastián vamos a aplazar las luchas de la ciudad de Ángel Caído de Arturo Anaya de tus manos, tenemos la placa y vamos a plasmar, se está quitando el saco, y entre más aplausos y más gritos se va quitando poco a poco todo. ¿Cómo has estado Sebastián? ¿Cómo te va en México? ¿Qué has hecho? Digo, ahorita estás en la promoción de esta maravillosa película que había quedado un poco detenida, ¿no?